¿Cómo salvar las mariposas de las mariposas de las mariposas de las mariposas? Y específicamente, ¿Cómo crecer algodoncillos para jardines de mariposas de las mariposas de las mariposas? Estas mariposas son únicos solamente porque viajan una muy, muy gran distancia. Y muchas vuelan hacia las montañas de la Silla de la Madre en México y algunas toman otras rutas en dirección hasta Florida o hasta la costa de California. Entonces van por muchas diferentes direcciones por los Estados Unidos hasta México. Y pueden viajar de 50 a 100 kilómetros por día y podrían tomar hasta dos meses para completar su viaje hasta el sur. Les toma las mariposas de México tres generaciones para llegar a su destino de los Estados Unidos. La cuarta generación regresa más de 2,000 millas a México para iniciar nuevamente el proceso. Entonces no es solo una monarca que va de Canadá hasta México y luego regrese. Muchas veces van volando, dejan sus huevos, crecen otras monarcas, otros orgullos y luego empiezan otra vez. Entonces es muy interesante. Aquí es una foto tomada de donde van todas las mariposas a México. Y aunque llegan de muchas diferentes rutas a llegar a México, todos conviven en un área. Es muy maravilloso. Yo trabajo con algodoncillos y eso es un tipo de planta que encontraron que hay un correlamente directo de las mariposas monarcas y los algodoncillos. Y esto es porque es un fuente de alimento para las orugas monarca. Cuando los huevos de las monarcas están creciendo en orugas, la única cosa que quieren comer los orgullos son este algodoncillo. Y son atractados a este algodoncillo porque el algodoncillo produce un látex lechoso adentro de los troncos. Y este látex no es bueno para comer muchos animales, muchas vacas y cosas así no les gustan comerlos. Y tampoco los pájaros. Entonces cuando estas orugas están comiendo el algodoncillo, los pájaros no quieren comerlos. Entonces es un mecanismo defensivo. Cuando empezamos a matar muchos de estos algodoncillos porque todos creían que era como una hierba mala que estaba apareciendo en otros lados, no era buena comida para las vacas, todos los humanos empezaron a matar al algodoncillo. Y sin esa comida, sin ese alimento, empezaron a bajar de número los mariposas. Y nadie lo correló hace como unos 5, 8 años. Es muy difícil identificar los algodoncillos solo con los pedazos de hojas, pero tienen flores muy, muy distintos. Algodoncillo es un nombre común para identificar la planta. El algodón, dicen algodoncillo porque las semillas están enredadas con pedazos, parece como algodón. Entonces por eso le dicen eso en español. Y en inglés le dicen milkweed, que es un nombre que identifica el látex lechoso adentro del tronco. Estas plantas son específicamente de la familia de Apocinacea y adentro de esa familia hay dos genuses que son importantes para las mariposas monarcas y esas son las de Esclepias y de Funastro. Y hay 73 diferentes especies de algodoncillos nativos dentro de los Estados Unidos, poco menos en México y 29 de esas especies son nativas a Arizona y hay más de 30 diferentes especies en Texas. Es muy importante conocer dónde vienen tus plantas, especialmente con los algodoncillos, porque no solo están produciendo flores, que las mariposas van a estar comiendo ese polen de las flores, pero el oruga está comiendo la planta entera. Entonces si estás comprando algodoncillos de un navidero donde están mandando todos los insectos porque no quieren que los insectos estén comiendo a esa planta, pues imagínate cuando empieza a comer la oruga y está lleno de veneno. Eso no es bueno para las mariposas. También puedes crecer algodoncillos de semilla y es poco difícil encontrar semilla. Y si vas al interweb hay muchos diferentes lugares. Hay personas vendiendo algodoncillos desde Florida, desde cualquier lugar puedes encontrar semillas, pero como estábamos hablando hay 73 diferentes tipos de algodoncillos en los Estados Unidos. Entonces necesitas saber qué tipo de algodoncillos es perfecto para crecer en su lugar. Aquí en el sur de Arizona hay casi 20 diferentes tipos, pero necesitas saber de dónde viene esta planta para que puedan crecer bien en tu suelo. También puedes recolectar semillas silvestres si tienes permisión. A lo mejor tienes algodoncillos creciendo ya en tu casa y son silvestres. Puedes colectar esa semilla. Es más difícil cuando vas a lugares públicos sacar semilla y necesitas diferentes permites para hacer eso. La sociedad de Xerces, y lo puedes encontrar en Xerces.org, ellos tienen una mapa y te pueden decir lugar por lugar y estado por estado quién vende semillas. También aquí en Patagonia, en el Borderlands Restoration, tenemos semillas, también vendemos plantas y estamos tratando de poner algodoncillos por todos lados. Muchas veces, como en semillotecas, como en diferentes bibliotecas, o hablar con tus amigas sobre dónde encontrar semillas. Aquí están las semillas. Son muy fáciles para ver. Son medio grandes. Esta es una lista de algodoncillos comunes en el sur de Arizona y en el norte de Sonora. Aquí tenemos también a qué elevación les gusta ofrecer. Entonces, para el área como de dos a cuatro miles de metros, puedes usar como angustifolia, puedes usar aspérula, Onifroides, subarticilata, tuberosa, linaria. También si vives en áreas muy bajos como en Tucson, puedes usar subulata, puedes usar también angustifolia, linaria, nictaginifolia. Y todos estos diferentes algodoncillos son muy distintos en las hojas. Hay unos como la lindaginifolia, que es muy, muy pequeño, con hojas muy grandes. Entonces, a lo mejor no vas a saber que es un algodoncillo. Entonces, en las primaveras, cuando vas caminando, es muy importante fijarte en las diferentes flores que hay. Porque cuando puedes fijarte en las flores, de ahí vas a sacar semillas. Y para recolectar semillas silvestres de algodoncillos, generalmente, cuando están floreando en primavera y verano, ahí es cuando fijas, ok, ese es un algodoncillo, aunque tiene las hojas de formas muy, muy raras. Y cuando empiezan a poner las vainas de semilla, muchas veces, porque cada vaina de semilla abre a diferente tiempo. Entonces, muchas veces, lo que nosotros hacemos cuando estamos recolectando semilla, es ponemos bolsas arriba de esas vainas de semilla, para que cuando abren, ya están colectando en una bolsa. Entonces, es muy fácil sacar la bolsa llena de semillas. Y también para limpiar semillas de algodoncillo, hay dos maneras muy simples, medio simple. La primera es de mano. Como puedes ver, cada semilla está conectado a un pedacito de como se ve algodón, por eso se llaman algodoncillos. Y simplemente puedes agarrar un pedazo de algodón y una semilla y jalarlos y van a salir. Pero tomas mucho tiempo en eso. Entonces, si traes como una vaina de semilla, tardas como 20 minutos en limpiarlas. Cuando traes como cienes de diferentes vainas, nosotros usamos las aspiradoras industriales. Y esto es muy interesante porque, pues, primeramente necesitas tener una aspiradora muy limpia. Y cuando lo estás agarrando las semillas, las semillas se caen hacia abajo y todo el algodón se agrega al filtro. Y ahí lo tienes. Muy, muy fácil. Todas las semillas ahí abajo y el algodón al filtro. Y cuidado con la paja. Entonces, si tienes una vaina de semilla, en vez de aplastarlo todo y agarrarlo con la aspiradora, es más importante abrirla. Porque cada pedacito de esa vaina seco va a quedarse con las semillas. Todo se va a caer. Entonces, si no la separas, cuando empiezas a hacerlo, vas a tener semilla llena de vaina. Muy difícil luego para sacarlo. También, si vas en el internet, todos hablan de estratificación frío. Y eso es cuando las semillas necesitan pensar que ya pasó el infierno. Entonces, muchos dicen que necesitas tomarlos, ponerlos en el refri, cuidarlos ahí con un poquito de agua por unos meses. Y luego cuando los sacas, lo puedes crecer. Esto sí es cierto si estás creciendo algodoncillos en el norte, más en áreas de Canadá, en el norte de los Estados Unidos, sí es importante. Aquí en Arizona, aunque son plantas que crezcan en elevaciones muy altas, no es tan necesario. Sí, sí van a germinar muchas semillas sin usar la estratificación frío. Y eso lo conocemos simplemente porque lo hemos tratado con muchos diferentes tipos de estratificación. Y muchas veces los algodoncillos de esta área no les importan mucho. Si vives en un área muy alta, de muy alta elevación, o si vives en Canadá y lo quieres tratar de hacer, necesitas unas bolsas de Ziploc, suelo húmedo y estéril para que no esté creciendo mucha bacteria para comer la semilla, y un refrigerador, y es muy fácil. Adentro de la harina puedes poner semillas, un poco de agua, ya, fin, en el refri. Si le pones ahí por cuatro, dos meses, sería bien. Seis semanas, dos meses, así está bien. Y luego para sembrar las semillas. La mayoría del tiempo es muy fácil sembrarlos, germinan muy bien, sin mucho difícil. Lo puedes sembrar directamente en tu jardín, en la primavera, o lo puedes sembrar en el invernadero, a cualquier tiempo, no importa. Pero lo estás sembrando de una pulgada, de profundidad, y es muy importante con estos tipos de algodoncillo que le estás sembrando en un suelo con mucho drenaje, porque estas son plantas que están diseñados para que los orugas están comiendo toda la planta, hasta el suelo, y en esa manera tienen unas raíces muy, muy grandes, como una zanahoria o algo así. Entonces, si lo estás creciendo sin áreas para que puedan crecer sus raíces, no van a crecer bien, también no van a tener muy buena salud, es importante tener suelos muy abiertos. Y por esa razón, a veces es muy difícil transplantarlos. Son muy delicadas. Hay diferentes especies, como la zubulata, como el funastrum, también como el angustifolia, que no tienen las raíces tan difíciles, y le puedes transplantar por todos lados. Pero con todos los otros, es importante tener cuidado cuando lo estás transplantando. Y si mueves esa raíz grande mucho, se va a morir hasta el suelo y luego tomar más meses para crecer otra vez. También puedes crecer algodoncillos con estaqueados, que es una parte del tronco, y puedes cortar una parte del tronco, y a veces esa parte puede crecer raíces. Los algodoncillos que usamos en restauración, tratamos de usar semillas todo el tiempo para la diversidad genética de las semillas y de las plantas. Y dependiendo de dónde está tu jardín, todas las algodoncillos son muy buenas para plantar en el sol. No necesitan mucha sombra, dependiendo de si vives en Tucson o si vives aquí en las montañas. Pero sí son buenas para el sol. A veces hay muchas diferentes especies de algodoncillos que no hay... Se parecen muertos durante el invierno. Están en una temporada de inactividad. Y por eso cuando plantas un algodoncillo, muchas veces es importante poner una marca de algún tipo, para que no olvides que ahí es donde plantaste tu algodoncillo. Y cuando estás plantando y cultivando tus algodoncillos, es muy importante recolectar tus semillas de tus plantas. Y crecerlos para tus amigos, para la semioteca, eso es muy importante. A cultivar. Mira todas las flores bonitas de los algodoncillos. Aquí tenemos... Todos estos diferentes tipos vienen aquí del sur de Arizona. Si vamos como un reloj, empezamos con Asclepias Aspérula. Una de tamaño muy corto, con flores muy grandes, muy muy bonita. Y luego vamos a Asclepias Superficilata, que llega a un metro y muy muy delgadito cada planta. Luego empezamos a ver Asclepias Angustifolia. Esa es la más fácil crecer. Hasta dos, tres milímetros de elevación. También en las áreas de Tucson va muy bien, crece muy bien. Aquí con la naranja tenemos las Asclepias tuberosa. Y esta es una Asclepia, la única con las flores tan naranjas. Muy muy bonita. Y luego al final tenemos la Asclepia subulata. Y esa no va tan bien aquí en estas áreas, pero mucho más diseñado para las elevaciones bajas, para Tucson y Yuma y áreas así de muy baja elevación. Y aquí tenemos la lista de imágenes. Muy bonitas fotos. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.